En los problemas y las relaciones obtenemos experiencia para nuestra vida. Hoy, Niurga Marcos nos confiesa cómo después de su tormentosa relación con Juan Osorio, aprendió a valorarse aún más, pero sobre todo a vender sus historias por cantidades que no todos pueden pagar. Esto es de todo corazón. Juan Osorio se encargó de conseguirte el galán por el que lo dejaste. El próximo marido. Next. Me ahorró la chambo. Obviamente la situación estaba muy mal entre ustedes dos. Tú y Juan ya no eran una pareja feliz. Obvio, estaba mi corazón vacío, estaba sola, estaba buleada, estaba en el posparto y fue la época donde me dijo ya tú no me sirves. Pero después cuando me dice que tenía que llevarle la carrera a otras artistas porque ya no ganaba porque yo no le servía, le dije, pues usted adelante. Yo le voy a demostrar que yo sí sirvo. Y entonces viene aquel famoso momento en que estando en una escena de beso con Bobby Larios dicen corte y la escena que ya terminó continúa en la vida real y todo el mundo se da cuenta. Sí, porque no escuchamos cuando dijeron corte. Y en ese momento cuando dejas a Juan Osorio y comienzas una relación con Bobby Larios vemos a una niurca completamente transformada en televisión defendiéndose de alguna manera del hecho de que todo el mundo le prestaba atención a Juan Osorio y no a tu versión. Defendiéndome con uñas y dientes y sobreviví. Tú contabas que Juan Osorio llegó el momento en que ni siquiera te tocaba y que te tocaba incluso autosatisfacerte en la ducha. Esas frases, ese tipo de frases que nunca te habíamos oído decir antes causaron muchísima polémica. ¿Te arrepientes de haberlo dicho alguna vez? No, no me puedo arrepentir de lo que significó armas de sobrevivencia. Ese fue el minuto que cambió mi vida. Cuando me arrancaron la inocencia, cuando tuve que enfrentarme al monstruo de mil cabezas sola. Aprendí que sus enemigos eran mis amigos, aprendí que mis notas tenían un precio y era muy alto, aprendí la parte asquerosa, aprendí cómo hacían el trabajo sucio, tras bambalinas, ¿comprendes? ¿Y te convierten o te ponen el nombre, el sobrenombre de Mujer Escándalo? Al principio me daba vergüenza, ya después cuando llegó Matilde Obregón y me dijo te doy un millón y medio de peso por el tal X exclusiva, le dije, ¿cuánto? Un millón y medio de peso, pero ¿dónde te firmo ya? Cuando te compraron la exclusiva de tu boda con Bob y Larios, que apenas llevabas creo que un mes, que ya no estabas con Juan Osorio, sino con Bob y Larios, y te casaste en medio de un escándalo, porque además te casaste por el rito de la Santa Muerte. Yo no sé, me enteré después. Pues a mí me pusieron un padre delante y yo me casé, me dejé casar. Y ese era... ¿Tú te casaste realmente enamorada o te casaste por el millón y medio de pesos que te ofreció la directora? No, yo me casé ahí enamorada. ¿Y qué te desenamoró? Lo adoré. ¿Qué te hizo perder el amor por Bob y Larios? Que ya él no toleraba que lo llamaran el esposo de Newt. Ya él necesitaba ser el señor Larios y yo la verdad lo había ayudado mucho para que así fuera. No estaba ya en mis manos que los empresarios no lo tomaran en cuenta. Por favor, que no entre ningún sacerdote al estudio. Mira, cuando ella habla de ese monstruo de mil cabezas, yo recuerdo muy bien, ella me lo contaba en alguna época. Cuando pasó todo esto de la separación de Juan Osorio, un productor súper poderoso en la televisora más importante de México, todos los periodistas de esa televisora y todo el mundo, ¿a quién le presta atención? Al hombre poderoso. En el momento en que todo el mundo estaba mirando a lo que él decía e ignoraban lo que decía Newt. Newt Comenzó a decir groserías, cosas que la gente tachó de vulgares. Pero ¿qué pasó? Toda esa gente que estaba mirando a Juan Osorio, de repente volteó a mirar a Newt Comenzó a escucharla. Ahora, recuerdo perfectamente aquel 2004 cuando yo trabajaba en la revista TV Notas y Matilde Obregón, la directora de la revista, le ofrece esos equivalentes a 150 mil dólares de la época. Era mucho dinero, pero ¿qué creen? La revista, que fue un especial completamente dedicado a la boda de Newt Comenzó a Bobby, se vendió muchísimo y se recuperó toda esa inversión. Y eso desató la fiebre de las exclusivas en el medio hispano, por lo menos aquí, porque en España siempre se han vendido exclusivas. Pero antes eso no sucedía y de ahí arrancaron todas las exclusivas de Ana Bárbara, todos los escándalos, vender el divorcio, vender la separación, el baby shower y todo lo demás. Bueno, a mí me parece fantástico que ella misma reconozca que eran dos mujeres, la niurca antes de la mujer escándalo y la posterior, que es la que todos conocemos y disfrutamos cada aparición que hacen los medios de comunicación. Pero recuerdo precisamente sobre esa anécdota de la niurca de antes que me contaba Francesca Cruz cuando estaba casada con Eduardo Yañez, cuando ella se fue a vivir a México, interactuaron y ella me contaba a una niurca que era amable, muy tranquila, muy dulce. Y yo decía, es la misma niurca, la mujer escándalo, la que sale en medios de comunicación. Y ella me decía que sí, que de hecho en el medio artístico y los que rodeaban a la pareja de Juan Osorio con niurca Marcos, siempre decían que lo cándida que era niurca Marcos, una muchacha no solamente muy inocente, sino también muy dulce con todo el mundo. Bueno, lo hemos compartido con ella y no es lo mismo que cuando sale en televisión. Es una mujer paternal. Bueno, es divertida, es tremendamente divertida, pero no es la explosión que vemos cada vez que está en pantalla. Bueno, lo cierto es que uno niurca sabe lo que va a salir de la boca de ella. Mira, le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, no me ha salgado no sé cuánto tiempo.